Promoviendo Perú, Promoviendo Perú Amigos, un producto que está cobrando espacio en el mercado y que está creciendo bastante bien, por supuesto como todos con sus altibajos, son las fresas. Sí, cada vez se están produciendo en nuestro país más ricas y mejores fresas. Inclusive se ha traído variedades, se ha traído semillas del exterior y ahora, por ejemplo, está sucediendo algo que antes no pasaba, que ahora las fresas grandes saben tan o más rico que las fresas chiquitas. Antes todos comprábamos fresas chiquitas porque eran las ricas, ¿no es cierto? Las grandes no sabían a nada, no. Ahora las grandes también saben delicioso. ¿Dónde se está sembrando esto? En el norte chico. Guaral, Huacho, Barranca. El año pasado más o menos habían 1.300 a 1.400 hectáreas, ojo, entre 1.300 y 1.400 hectáreas de fresa sembrada. Este año pasamos las 2.000, o sea, el crecimiento es importante. ¿De acuerdo? El precio de la fresa de tercera, la fresa para la mermelada, por ejemplo, ha caído fuerte en las últimas 5 o 4 semanas. La fresa de exportación, la fresa top de calidad, se está demorando en salir. ¿Por qué? Porque todavía, todavía no reviente el calor. Sí, todos los freseros están esperando que hay un poquito más de calor. Nos está faltando un poco de calor. Se está demorando el calor y con él se están demorando las fresas. Sin embargo, ya viene, no se preocupen, hay producción y estamos buscando más mercado. Vamos a ver esta nota interesantísima porque nos muestra claramente. Ahí está Inés Muri, que sabe de fresas como pocos. Vamos a ver este interesantísimo reportaje a Inés. Adelante. ¿Qué les parecen esas maravillas de fresas? Espectaculares, ¿no es cierto? Bueno, pues, vienen del norte chico y son buenísimas. Inés Muri, justamente, que es gerente comercial. Agroindustrias Vida. Agroindustrias Vida. Ella nos va a explicar qué está pasando en este mercado. Un gusto entrevistarte y tenerte aquí en Promoviendo. Cuéntame, estas fresas que ustedes producen tan ricas y tan buenas, ¿de dónde vienen? Bueno, nosotros producimos en el norte chico, en la ciudad de Barranca, que está aproximadamente a cuatro horas de la ciudad de Lima. Estamos aproximadamente por las 60 hectáreas. Eso es un montón. Sí, básicamente, es bastante. Es un tema bien complicado, sobre todo para este cultivo, que no es de exenciones grandes. Nuestro principal cliente en ese momento son las cadenas de supermercados. En el Perú estamos de manera exclusiva en las cadenas WOM, en tiendas exclusivas de metro. Y bueno, estamos ampliando nuestro mercado poco a poco y es por ese motivo que hemos sembrado el área, que hemos sembrado con un plan de crecimiento mayor para este año. Ahora, ¿el precio un poco de la fresa ha bajado? Sí, considerablemente. En realidad, hablábamos un poco con la gente que registra el dato agrícola, el Ministerio de Agricultura, y nos decían que el año pasado ellos tenían unos registros de 1.500 a 1.600 hectáreas sembradas y que este año, tranquilamente, porque no han terminado, están por las 2.000 hectáreas ya. O sea, que ha crecido fuertemente el área cultivada de fresas. Sí, parece que bueno, el año pasado hubieron unos precios interesantes en el mercado y los agricultores nos hemos lanzado a una experiencia más grande y obviamente hace que de todas maneras el precio se caiga un poco más de lo habitual y antes, ¿no? Porque en realidad estamos recién en septiembre cuando la temporada fuerte empieza a finales de octubre, noviembre, ahí es que pica, ¿no? Y se ha aguantado un poco la cosecha por el frío, ¿no? Sí, realmente han sido, bueno, hemos venido, yo creo, según me decían, estábamos como que con 2 grados a diferencia de la temporada pasada e incluso hace dos semanas ha habido una baja considerable al invierno ya que venía frío de lo normal, ¿no? Entonces sí, a nosotros por lo menos nos ha complicado bastante, nos está haciendo esperar. O sea, la cosecha está, como quien dice, aguantadita un poco por el frío. Sí, correcto, las flores finalmente, o sea, en vez de tener flores tenemos hojas. Entonces estamos esperando en realidad a las flores que con estos últimos días de calor esperemos que ya nos estemos acercando ya las fechas prontas de cosecha. Exportación. Sí, correcto, justo esa es nuestra preocupación ahora porque en sí tenemos otros campos que vienen pero necesitamos campos nuevos, ¿no? La fresa de exportación, puesto que tiene que durar más de 10 días por lo menos, entre el viaje que hacen nosotros hacemos envíos aéreos. ¿A dónde? A Europa, a Europa. Llegamos a Madrid. El año pasado hicimos algunas llegadas a Italia, Frankfurt, pero en realidad necesitamos asegurar la calidad de la fruta y para eso necesitamos las plantas nuevas, ¿no? Entonces eso es lo que estamos esperando para poder empezar la campaña. Cuéntame, si hay alguien que está viendo esta entrevista y está interesado en la fresa de ustedes, ¿se pueden comunicar a la página web que está saliendo en este momento en programa y de repente ahí aparece un cliente más? Sí, correcto, perfecto. Y lo que sí necesitamos hacer una planificación para poder abastecerlos con toda la formalidad que nosotros tenemos, ¿no? Porque en realidad es un trabajo muy delicado el poder llevar estas frutas a la mesa tal cual está saliendo de la planta, van a poder ustedes, lo pueden ver en los supermercados acá. Estamos consumiendo en el Perú fruta de calidad de exportación. Muy bien. Ya saben, amigos, Inés Mori es la experta en fresas y si usted quiere comuníquese con ella a través de la página web de la empresa Industrias Vida o se comunican con nosotros a promoviendo.tv y nosotros la contactamos. Inés, felicidades y ojalá que salga pronto la buena fresa. Gracias. Seguimos con el programa, amigos. Como les decía, ya se ha exportado fresas. Se exportaba fresas en los 60's. El Perú era exportador, imagínense, el siglo pasado, 1960, 1965, éramos importantes exportadores de fresas. Bueno, después de 800 años estamos recuperando eso. Ya se está exportando, por ejemplo, a España y se está buscando más mercados. Eso es importante. ¿Qué nos enseña el reportaje que acabamos de ver? Que evidentemente en la agricultura, en productos específicos, tenemos un potencial tremendo. Pero hay que buscar la mejor variedad, la que mejor se acomoda al mercado, la que tiene las mejores condiciones para competir internacionalmente. Con esas fresas que ustedes han visto, sí podemos competir y se va a ir abriendo mercado. Van a ver ustedes que dentro de poco la fresa va a tener una presencia y comenzarán a hablar de la fresa peruana. Sí, qué rico sería que pronto ocurra eso. ¿No es cierto? Bien, ahora nos vamos a ver algo que es interesante y que en este programa insistimos continuo y permanentemente. El uso adecuado de una herramienta que es fundamental. Tu página web, tu Facebook, tu instrumento para llegar al mercado. Vamos a verlo y después hacemos un comentario al respecto. Un negocio típico que uno ve en el Perú es el nido. ¿Por qué? Porque la educación es fundamental, sobre todo en los niñitos. Bueno, pero la pregunta es, ¿y un nido también puede usar tecnología de punta, de comunicaciones, todo el mundo de internet para fortalecerse? La respuesta es sí, de todas maneras. ¿Y quién nos lo va a contar? Viviana García, que hace, en el 2011 empezó su nido. ¿Es cierto, Viviana? Así es, así es, Guido. Muy bien. Nosotros hemos empezado con la tecnología de punta a través de la publicidad de nuestra página web www.inesdesalas.com El nido se llama Inés de Salas y es una educadora española del 1600, ¿no? Así es, una filántropa que donó todos sus bienes por la educación del Perú en ese entonces, cuando no había educación a las mujeres ni a los niños en la provincia de Huaraz. Qué bonito, qué bonita historia. Ahora, tú empezaste sin niños en este sitio, en San Borja estamos. Sí, así es. Yo empecé sin niños. El nido empezó de cero y veíamos la manera más eficaz de traer niños al nido. Entonces, definitivamente, los papás y las mamás están actualizadas a través de un Facebook, a través de la página web y en el Internet constantemente con los smartphones. Entonces, colgamos la página web www.inesdesalas.com y a través de esta página los papás empezaron a pedir informes y así fuimos creciendo gracias al Internet. Y cuéntame, ¿cómo te enteraste de que había este servicio web? Bueno, gracias a un amigo que me informó que era una buena opción de Movistar, donde pudimos colgar y abaratar costos también, porque teníamos que empezar con costos bajos. Entonces, pudimos colgar la página web. Fue un buen mecanismo de publicidad. Definitivamente. Y yo misma la hice. Entonces, tomamos las fotos, colgamos las fotos, estudiamos nuestro proyecto educativo, colgamos nuestra propuesta y los padres se interesaron. Entonces, googleaban Nidos en San Borja y encontraban nuestra página. Ahora, tú tienes 20 años de experiencia, tú eres educadora, además. Bueno, definitivamente sí. Ya tengo 20 años en el rubro, como directivo, como educadora. Y yo decidí empezar con un negocio propio. Como empresaria de Nido hace 3 años. Y ahora tenemos más de 30 chiquitos en este nidito. Sí, gracias a Dios. Iniciamos con 6 niños. Y gracias a la publicidad de la web, pudimos conseguir los niños que tenemos. Ahora tienes página web y tienes Facebook que están además linkeados, ¿no? Así es. Los dos están linkeados. Colgamos las fotos a diario de los chicos, nuestras propuestas, nuestras actividades, nuestros proyectos. Y los padres pueden estar al día actualizándose, siempre con el permiso de ellos, actualizándose de las cosas que hacemos acá. Y has abierto en las tardes, me decías, también guardería. Ah, sí. Tenemos guardería para los papás interesados de 1 a 6. Bueno, los niños tienen el proyecto educativo, la parte educativa, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y empalman la guardería de 1 a 6 para los padres que no tienen con quien dejar a sus hijos en casa. Ahora, ese rubro, por ejemplo, está creciendo fuertemente porque hoy día sale más lógico no dejar al niño viendo televisión en casa, sino, mientras los papás trabajan, sino dejarlo en el nido o traerlo. Me imagino que tienes niños que vienen a partir de la 1 de la tarde también. Así es. Tenemos niños de otros nidos o que viven cerca que también vienen a trabajar con nosotros. No hacemos talleres de teatro, tenemos talleres de danza en las tardes, trabajamos lo que es nivelación con los chicos y mucho lo que son hábitos alimenticios de higiene que se trabajan en esas horas. Y las tareas, me imagino que también, las tareas del colegio. También, también las hacemos acá por los papás que no tienen, porque los papás vienen a las 6 de la tarde a buscarlos y ya se dedican a ellos en casa, ¿no? O sea que es todo un negocio que lo empezaste pensando y utilizando la tecnología web, la tecnología de una manera sumamente intensiva, ¿no? O sea, te felicito realmente, qué gusto me da, que te vaya muy bien. Gracias. Amigos, fíjense, aquí hay una enseñanza que la vamos a comentar al regreso. ¿Qué les pareció? Viviana lanzó su nido y no tenía un solo niñito. Y no tenía recursos para impulsarlo vía publicidad. Le faltaba el mercado, porque un nido necesita de mercado. ¿Y cuál es el mercado de un nido? Los niñitos, ¿no es cierto? Bueno pues, dijo, ¿y ahora qué hago? Y una persona amiga, me contó ella, le recomendó que hiciera una página web y que vía la página web y vía el Facebook convocara a padres de familia para su nido. Y para ello, contrató los servicios de negocio en línea, que le costaron relativamente poco. 58 soles, 50 y te ayudan inclusive a construir la página web. No es mala idea. Arrancó así, inmediatamente tuvo vacaciones útiles. Me acuerdo que me contaba que en sus vacaciones, arrancó seis niñitos. Bueno, ya tiene más de 30 niños en su nido. Le va muy bien. Tiene una serie de servicios adicionales. Se comunica con los padres de familia a través de su página web. Ahora también ha linkeado con Facebook y está manteniendo continuo y permanentemente informados a sus clientes, los padres de familia, de las ocurrencias, de las actividades, etc. Todo a través de su página web. Eso es usar hoy en día, en el siglo XXI, adecuadamente la tecnología disponible que te ofrece negocio en línea. No te olvides, negocio en línea es un servicio que te ofrece Movistar, es un auspiciador nuestro. Nos parece fantástico el servicio que brinda a las pequeñas empresas y tú deberías aprovecharlo. Así como nuestra amiga del nido que hoy día nos ha visitado aquí en Provaviento. ¿Qué les parece, amigos? Interesante, ¿verdad? Es una oportunidad que no debes dejar de lado. Es una herramienta que no debes dejar de lado. Y mucha gente la está utilizando. Fíjate el caso de ella, por ejemplo. Ahora, un cortecito y estamos regresando.